¿Qué es la mejor institución en un lugar tan emblemático como es hoy en el Monumento de las Chacras? En un acto tan bonito, inclusive en un día tan lindo y tan bonito, con palabras tan emotivas por parte del Ministro Ali, y ver todo este conjunto de aspirantes que hoy ingresan a este ciclo electivo es algo maravilloso. Yo creo que la política de Estado que ha tenido el Gobernador en materia de formación de los agentes es algo extraordinario. Me dicen que en muy pocos lugares, creo que solamente en dos provincias se está llevando a cabo de esta manera, y una de ellas es la provincia de San Luis. Así que, ¿cómo no estar orgulloso? ¿Cómo no ver a los papás tan contentos? Porque sabemos el rol que cumplen más en un momento tan, pero tan especial que estamos viviendo en el mundo que es el flagelo de la inseguridad. Bueno, esto es un claro ejemplo y un claro camino para luchar con políticas concretas en contra de ese flagelo. Así que estamos, por supuesto, sabiendo que con la responsabilidad que nos compete saber que estamos en un camino de lucha para combatir todo lo que es ese flagelo de la inseguridad.